Ahí están estos personajes. Y mire, voy a pedir al equipo que nos grabe. Esto que está ocurriendo en México es digno de un análisis sociológico que puede llevar años, que debería ser destinado a varios tomos en varios libros. Este racismo que ya existía, esta discriminación, este clasismo que ya existía, pero que hoy se exhibe en las redes sociales, es digno de un análisis muy, muy profundo. Y hoy, en la conferencia de prensa mañanera, precisamente, al exhibir a esos muy, muy abyectos pseudo-intelectuales que salieron ahí a respaldar la campaña de Xochitl Galvez, al hablar del racismo, el clasismo, la discriminación en la que muchas veces han incurrido estos personajes, empezando por Guillermo Sheridan, que odia a los mexicanos y que escribió una columna completamente en contra de todo lo que tiene que ver con los mexicanos. Al hablar de ese racismo que está quedando al descubierto, hoy el presidente exhibió al candidato del PRIAN a la gubernatura de Puebla, Eduardo Rivera, sin mencionarlo por nombre. Vamos a darle un contexto. Este fin de semana, y ahorita le vamos a poner el video, Eduardo Rivera, en un mitin, tuvo el descaro y la infamia de llamar a sus adversarios morenakos, por supuesto, ofendiendo y discriminando a muchas personas a su alrededor, a muchos poblanos, provocando que grupos que se identifican con los pueblos originarios rechazaran estas declaraciones y las condenaran en varios puntos. Pero vamos a ver, escuchar cómo el candidato del PRIAN en Puebla, Eduardo Rivera, sale a hacer una declaración sumamente racista y clasista. Las encuestas ponen 15, 20, 18 puntos de desventaja y no le va a poder ganar a los morenakos, perdón, a los de morena. Para ellos, señoras y señores, es muy normal, muy común utilizar este tipo de palabras. Mire, antes de que se diera este despertar en muchos de nosotros, era muy, muy típico que en reuniones familiares, en reuniones con nuestros compañeros de trabajo, compañeras de trabajo, pues se dieran este tipo de comentarios, que de pronto alguien se burlara por el origen, color, test de una persona, el origen, e hiciera este tipo de comentarios, ¿no? Desde la palabra naco, que es sumamente infame, hasta el agredir a personas que pintamos de este color, al llamarnos prietos o vaya usted a saber qué, ¿no? Cosas que son verdaderamente cuestionables. Y llegó el momento, el punto, en el que tuvimos este gran despertar, dejamos los mexicanos, algunos, porque así pasaba, de sentir algún tipo de vergüenza por nuestro origen, dijimos, no, pues no tenemos por qué sentirnos avergonzados de nada, todo lo contrario, gran orgullo de este color que pintamos, de esta gran cultura a la que pertenecemos, y se van a la chingada. Y es ahora que, bueno, pues esta sociedad, esa parte de la sociedad que en su momento podía ofender, discriminar al por mayor, sin que le dijera nada, está muy enojada, porque se les acabó el 20, que dejamos de permitírselos. Como tenemos que dejar de permitírselos a los políticos. Mire, a lo mejor, en otro contexto, en otro momento de nuestra historia, si Eduardo Rivera hubiera hecho este comentario, a lo mejor hubiera recibido, si no es que con comedia, con comicidad, pues sin ningún tipo de importancia, pero de inmediato esto ofendió a muchas personas y provocó expresiones como estas. Aquí mi amigo que es Totonaco, y pues aquí estamos reunidos, no es por otra cosa, es por la discriminación, que lamentablemente el candidato Lalo Rivera, pues para nosotros, pues es una ofensa muy gravemente a nuestros compañeros como indígenas, merecemos el respeto. El respeto, igual tanto como ellos que son, me imagino que sus orígenes son españoles, porque nosotros somos indígenas, pues merecemos el respeto, y pues a veces, como que hasta da risa, pues la palabra naco, antes de decir, primero tenemos que saber qué significa. La palabra naco, no saben los compañeros, bueno, más que nada el candidato, no saben, la palabra proviene que es del Totonaco. Yo vine a reforzar a mis compañeros Totonacos, porque yo soy hablante náhuatl. Y pues nosotros nos solidarizamos con usted, con la nación Totonaca también, nos solidarizamos siempre, y pues con los mexicanos en lo general, señoras y señores, es, insisto, es ofensivo hasta la pared de enfrente que estos que nos ofenden, que nos llaman nacos, que se le han pasado discriminándonos, aparte de todo, salgan a exigirnos que votemos por una señora que ellos dicen es indígena, fíjese, ¿no? Estos señores blancos, desde la política, desde sus micrófonos, en los medios corporativos y chayoteriles, desde su condición caucásica, salen a decirnos a la mayoría de los mexicanos, a ver, mexicano, vota por la candidata indígena, cuando decimos, ¿de dónde tiene indígena qué? Xochitl Galvez, ¿qué tiene indígena Xochitl Galvez? Que no tengamos el resto de nosotros, como mexicanos, la gran mayoría, que orgullosamente compartimos mapa genético con los pueblos originarios, ¿qué lengua habla Xochitl Galvez? ¿con qué etnia se relaciona Xochitl Galvez? ¿con qué nación se relaciona Xochitl Galvez? No, todo lo contrario, la señora varias veces ha ofendido a los pueblos originarios, la última es de lo más indignante, la última es haciendo una especie de imitación de lo que hacía en sus películas Marilena Velasco, que en paz descanse, hace algún tiempo, para según ella, imitar a los, pues, a los indígenas, esto no tiene precedentes, esto es ofensivo hasta la pared de enfrente. Me dijo, señora, ahora que está arriba, no se olvide de nosotros. Tiene razón. Pero sabes qué, Miguel, ya estuve los pinos. Estuvo en la oficina al lado del presidente y aquí hay testigos de que siempre estuvo viesa para usted. Así es que no se me subió. Yo no soy de las que se suben un tabique y se marean. Tengo los pies bien puestos, pero ¿saben por qué? Porque tengo unos padres que me enseñaron valores. Me enseñaron el valor del trabajo. Ese es el más importante en la vida. El valor de ser honesta. No quiere don Gabriel Alvarado que grite. No sé de dónde he estado gritando, pero, pues bueno, mire, es muy fácil si nos está viendo desde un teléfono, desde una tableta, en la computadora, pues nada más se le baja el volumen y ya. Perdón si le molesta la forma en la que hablo. No tengo otra forma de hablar. Le ofrezco disculpas, don Gabriel Alvarado. Pues miren, es por eso que hoy, en la mañanera, así lo mencionó el presidente López Obrador. No tuvo ni siquiera que decir el nombre de Eduardo Rivera ni de Xochitl Galvez. Así fue como el presidente exhibe otro de los actos de clasismo y de racismo del Partido Acción Nacional que, pues en este, en este caso, habría encabezado el candidato del PRIAN a la gubernatura de Puebla. ¿Qué cosa tan importante ha sido el inicio de esta transformación? Porque es una revolución de las conciencias, pero al mismo tiempo ha sacado a flote el clasismo, el racismo. El otro día he escuchado yo a alguien, pero de buen nivel, no puedo mencionarlo porque tiene que ver con los procesos electorales, pero hablaba de morenacos. No, 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 yo no. Morenacos. ¿Mande? Sí, pero es, todo eso no salía, eso era para sus pláticas, pero no se aguantan, como están enojados, enseñan el cobre, pero ganamos, porque así es como vamos a ir purificando la vida pública, logrando una sociedad mejor, porque si todo eso se mantiene soterrado e impera la hipocresía, pues nunca vamos a poder llevar a cabo la obra de transformación. Ahora ya no se puede mediatizar que era lo que hacían muchos pseudo-intelectuales, engañaban que eran independientes, y eso retrasa el avance de una verdadera transformación del establecimiento de un auténtico sistema político-democrático, ahora no, por el calor brota la ruda franqueza, y nos conocemos mejor, nada más es cosa de respetarnos y que cada quien de manera libre, ¿no? se manifiesta el que sea clasista tiene el derecho de hacerlo, hay quienes no estamos de acuerdo en eso, pero todos tenemos la libertad para expresarnos, el que es clasista que lo exprese y yo le agregaría más allá que lo exprese y que lo manifieste, que chinga su madre.